Bagate diseñó esta hermosa escalinata, pero no solo fue un gran escultor, mejor fotógrafo y silógrafo, sino fundamentalmente un extraordinario pintor. Un pintor que a cada instante hizo resaltar en su paleta su amor por los campesinos y por los eternos paisajes de Cajamarca. Un pintor que eternizó el gran idilio entre el hombre andino y el ambiente que lo rodeaba. Un pintor que le dio color, realce a nuestra gente y fuerza a sus reivindicaciones. Un pintor que soñó con nuevos y muchos otros bagates como él, capaces de apasionarse con lo que hace. ¿Tú, eres capaz de continuar ese legado? Séptima edición del concurso internacional de pintura Mario Urtiaga Alvarado y el primer concurso de fotografía. Esta vez en homenaje a Bagate, 6, 7 y 8 de octubre en el Centro Histórico de Cajamarca. Más de 60 mil soles en premios. Una revolución sin el arte no es revolución.